La 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 la, que rico está mi taquito, ah, ya estamos grabando. Si, y además, llegas tarde. Bueno bueno, ya estoy aquí, así que, abro hilo de la vez que me enfrenté a un mono, y este se metió a mi cuarto y casi me da la chinga de mi vida, jeje. Para entrar en contexto, esto sucedió hace mucho, pero mucho tiempo, cuando estaba toda chiquita, y aún estudiaba en la primaria. Esto inició cuando mi amada madre, fue a recogerme del colegio y me compró un rico cevichito delicioso, en el carro de mi mamá se me derramó el juguito, y mi madre me regañó mucho. Órale morra, pero que hiciste. Perdón mamá, juro que no volverá a pasar. Más te vale, o a la siguiente te la tendrás que ver con mi chancla magistral. Noooo, cuando llegamos a mi casita, mi hermana menor que tenía alrededor de 4 años, estaba llorando y llorando, yo me cercho por la ventana, y le digo que me abra la puerta, mientras tanto mi madre estaba cerrando el carro, porque la delincuencia en Latinoamérica es fatal. Bueno, la cosa es que mi hermana no me quería abrir la puerta, verán, hay un pasadizo por el cual debes pasar para abrir la puerta, ya que vivo en un segundo piso y pues así es. Siguiendo con la historia, le pregunté a mi hermana que por qué lloraba Y me dijo que había un mono en el pasadizo Y yo estaba así de, a la madre no te preocupes Yo me lo cargo, xd Yo estaba enojadísima, no sé, pero era una pequeña niña Y no sé qué estaba pasando dentro Me disponía a entrar por otra parte En este momento no sé qué estaría haciendo mi madre Que no llegaba ¿Qué pasaría si? Mezcló la sopa con el almuerzo ¿Cuál sería el resultado? Esas son cosas que no me dejan dormir cuando veo mi telenovela En fin, me fui por la puerta de abajo Donde vive el resto de mi familia Y me metí al pasadizo creyendo que lo que mi hermana había visto era un gato Me acerqué a la puerta Y vi que había un chorro de gatos reunidos Todos mamadísimos tirándole arañazos a algo Y luego me doy cuenta de que era un mono Un mono de verdad Que tenía una cadena amarrada a la cintura Era muy, pero muy grande Comparado conmigo Que medía más de la mitad de mi ser Ya que en ese momento Yo medía alrededor de 1 con 16 Entonces, el mono me miró Y yo lo miré Y nos quedamos quietos por unos segundos Mirándonos fijamente Hasta que me mostró sus dientes Y yo toda asustada Me fui corriendo hacia abajo como todo un rayo Macuin gritando Ayuda a Aya Y empecé a llorar Ya que era un mono real Jeje Y pues bueno Mi madre Y mis tíos me miraron Se miraron Y se cagaron de la risa Yo no podía creer Como no me consolaban Y más bien se burlaban de mí No sé cómo Pero mi mamá lo terminó sacando del pasadizo Y yo estaba toda traumadísima Con favor a los monos Y luego de allí nació mi fobia a los monos En fin La historia no acaba allí Sino que más tarde ese mismo día Yo estaba viendo la televisión Con los ojos llorosos abrazando mi peluche Cuando oigo a mi madre gritar Voy corriendo a mi cuarto para ver qué pasó Y el mono estaba subido a mi camita Y se rascaba mirándonos Mi mamá intentó botarlo con una bolsa de mercado Pero él le mostró sus dientes Y estaba todo mamadísimo Mi madre cerró la puerta Y yo diciendo por dentro Mi camita Aaaaaa XD Un rato después me dio una gelatinita Y yo toda feliz Voy saltando al piso de abajo Y como siempre mi tío que está ahí de mirón Le había tomado fotos al mono Al día siguiente En la escuela Resulta que el mono no solamente se había metido en mi casa Sino que se metió a la casa de seis de mis compañeros Y en la casa de uno de ellos Dio a luz a dos monitos bebés O algo así fue la cosa Bueno La moraleja de esta historia sería Que cuando sus hermanas les dicen Que hay un mono en su casa Creanle Antes de pasar a los saludos Les pido tres cosas importantes Que si les gustó esta historia Se suscriban Dejen su like y su comentario Los primeros que comenten Tendrán corazón y serán respondidos Sin nada más que decir Vamos a los saluditos Saludos para las siguientes personas Rubén Salazar Goku Ultra Instinto 5000 Jaime Coxx512 Clemente Skárate Ezequiel Vargas El Insectroide Diane Craft Biscuit34 Max Santos Leax Monkei Eskin Daniel FNF Daniel Ramos Netliso Super Martín Galaxy Raúl Francisco Gary Estefano González Neira Raúl Leo Castilla Borda GTA Sam Chems Jair Rivera Bach y Mingo Alexander Román Emi Cruz Eber López Curamayud Enseñó Podem Absoluto Añade Abbe 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 Abbe